Vamos a empezar rápidamente con los picks y predicciones de la semana número 14 de la NFL 2021. Vamos a empezar rápidamente con el primer partido que vamos a analizar el día de hoy y es un duelo divisional en el FedEx Field Stadium, la casa del equipo de Washington, el Washington Football Team. Este equipo de Washington se va a enfrentar a los Dallas Cowboys, unos Dallas Cowboys que básicamente estas últimas tres semanas no se han visto para nada bien. Un equipo de Washington que viene jugando una gran defensiva y una ofensiva bastante, bastante eficiente y creo que es un duelo divisional. Bueno, no creo, es un duelo divisional, es un duelo el cual va a ser muy cerrado, bastante cerrado. Está claro que el mejor récord en la división, el mejor récord entre estos dos equipos es el equipo de los Dallas Cowboys, pero sin duda alguna Washington viene jugando a un mejor nivel que este equipo de los Cowboys. Es un encuentro que va a ser más cerrado de lo que creo que se está pronosticando y la verdad es que mi pick es para los Dallas Cowboys, pero yo creo que va a ser un encuentro muy cerrado. O sea, creo que va a ser en casa de Washington en el FedEx Field Stadium, es un duelo divisional y creo que se va a complicar para ambos. Va a ser un duelo cerrado, pero creo que se lo van a llevar los Dallas Cowboys más que nada porque creo que tiene un poco más de talento. Pero insisto, no me sorprendería para nada que este equipo de los Cowboys se llevara la derrota en esta semana número 14. Pero bueno, vayamos con el siguiente partido en el Paul Brown Stadium, la casa de los Bengals. Van a enfrentar el equipo de los 49ers, dos equipos que también vienen jugando bastante bien. Esto no es un duelo divisional, pero es un duelo que tiene a dos equipos bastante buenos. Bueno, los Bengals con récord de 7 ganados, 5 perdidos. Los 49ers que tienen 6 ganados, 6 perdidos, si no me equivoco, que acaban de perder en contra de los Seattle Seahawks. Así que yo creo que esto va a ser un encuentro muy parejo también. Dos equipos con buenas defensivas. Creo que la defensiva de los Bengals es una unidad que está muy infravalorada hoy por hoy. Un gran pass rolls con Trey Hendrickson y una gran secundaria haciendo un buen trabajo. Joe Mixon jugando a un gran nivel. Y Joe Burrow, pues a pesar de las intercepciones, ha estado jugando de una manera bastante, bastante buena. Así que yo me quedo con los Bengals en este pick. Los 49ers todavía es un equipo en el cual la defensiva secundaria me deja muchas dudas. Pero creo que este equipo de los 49ers no se las va a poner fácil a los Bengals. Pero como quiera, mi pick para este partido es para los Cincinnati Bengals. Vayamos con el siguiente partido en el Nissan Stadium, la casa de los Titans. Aquí hay mucho que decir. Se van a enfrentar en un duelo divisional a los Jaguars. Un equipo de los Jaguars que aquí tengo. O sea, han ganado nada más dos partidos. Dos partidos en la temporada, sí, perdón. Yo mi pick básicamente voy con los Titans. Un mejor roster en todos los sentidos. Mejor head coach en todos los sentidos. Así que básicamente me quedo con los Titans. Vayamos con el siguiente partido. En el NRG Stadium, la casa de los Texans. Se van a enfrentar a los Seattle Seahawks. Unos Seahawks que vienen de dar la campanada. Vienen de ganar en contra de los 49ers. Unos 49ers que claramente pues tenían un gran roster. Un roster creo yo que era superior en el papel. Que venía jugando mejor. Pero bueno. Aquí los Seahawks pues ya todos sabemos la noticia. De que Yamal Adams, Blitz Boy ya no va a estar para esta temporada. Va a estar fuera el resto de la temporada regular. Y yo creo que va a ser una baja muy, muy importante. Pero como quiera. Yo me quedo con los Seahawks. Es un mejor roster. Mejor head coach. Mejor todo. O sea, los Texans nada más han ganado también dos partidos en la temporada. Así que sin mucho que decir. Me quedo con los Seahawks. O sea, básicamente es mejor equipo en todos los sentidos. Por más mal que hayan estado los Seahawks. Es un mejor equipo. Es un equipo muy superior. Pero allá vamos con el siguiente partido. En el Arrow. Perdón. En el Arrow Head Estadio. Perdón. La casa de los Chiefs. Van a enfrentar a los Raiders. Unos Raiders que también vienen tambaleándose. Unos Chiefs que están jugando de una manera muy eficiente la defensiva. Una ofensiva que están atuando puntos. Y creo que es un duelo divisional. Es un claro duelo divisional que va a poner en riesgo el liderato de la división. Que son los Chiefs. Que tienen 8 ganados, 4 perdidos. Los Raiders tienen 6 ganados, 6 perdidos. Así que es un juego muy clave. Es un juego que ya estás hablando de aspiraciones a los playoff. Los Raiders tienen que ganar ese encuentro si quieren seguir aspirando a playoff. Porque el área de comodines, los lugares de los comodines. Pues básicamente ya hay muchos equipos que están compitiendo por ellos. Miami entró en la pelea y otros tantos equipos. Y creo que si los Raiders se dan el lujo de perder este partido. Básicamente las aspiraciones para llegar a los playoff. Pues se hacen ver muy mermadas. Básicamente porque el líder de división. Pues ya no creo que les alcance para ser líderes de la división. O sea están ahí los Chargers. Que tienen un juego más que ellos. Y los Chiefs que tienen dos juegos más que ellos. Así que yo creo que los Raiders deberían de ganar. Bueno, tienen que ganar este partido. Pero mi pick es para los Chiefs. Creo que están jugando de una manera más eficiente. De una manera mejor. Así que mi pick es para los Chiefs. Vayamos con el siguiente partido. En el MetLife Stadium. La casa de los Jets y de los Giants. Pero en este caso voy a hablar de los Jets. Se van a enfrentar a los Saints también. Tienen mucho que decir. Los Saints tienen mejor roster. Quizá no está jugando de una manera tan eficiente. En las últimas semanas. Desde la lesión de James Winston. Alvin Kamara. Michael Thomas. Sin estas armas a la ofensiva. Pues básicamente no están jugando para nada bien. La defensiva sigue estando a un nivel muy muy bueno. La verdad. Tengo que admitirlo. Esta defensiva de los Saints. Está entre una de las 10 mejores de toda la NFL. Siendo alguna. Es la cual. Hace que este equipo de los Saints. Se mantenga a flote en los partidos. Pero claramente con las ausencias de todas estas armas a la ofensiva. Pues si es muy difícil ganar los encuentros. Así que yo me quedo con los Saints. Básicamente mejor roster que los Jets. En básicamente todos los sentidos. Ofensiva. Defensiva. Head coaching. Aunque este Robert Sallis se me hace muy bueno. Bueno. Me ha demostrado pocas cosas esta temporada. Que es su primera temporada como head coach de los Jets. Pero creo que le tengo. O sea creo yo le tengo mucha confianza. Todavía para un futuro. Un equipo. Los Jets que están en reconstrucción. Tienen que ser un poco más. Este. ¿Cómo se? Había una palabra. O sea. Tienen que ser un poco más calmados. Tienen que tener más paciencia. Es la palabra. Porque estos Jets están un poco. Están en una clara reconstrucción. Y yo creo que. Este. Bueno. Básicamente por la falta de talento ofensivamente y defensivamente. Hablando. Yo creo que ese encuentro fácilmente se lo van a llevar los Saints. Vayamos con el siguiente partido. En el Bank of America Stadium. La casa de los Panthers. Van a enfrentar a los Atlanta Falcons. Un duelo divisional. Pero la verdad es que. Los dos equipos. Entre comillas. Están in the hunt. En la pelea por un lugar en Comodines. Pero la verdad es que no les veo ni pies de cabeza. A cada uno de ellos. Así que. Básicamente mi pick es para los Carolina Panthers. Me gusta la defensiva. Ofensivamente hablando. Chris McAfee no va a estar. Pero Chuba Hobart y Amer Abdullah. Perdón. Porque me trabé. Pueden llevar bien el ataque terrestre. Y tanto el ataque terrestre como el ataque aéreo. Como válvulas de escape. Cam Newton con el despido de Joe Brady. Veremos cómo se desenvuelve. Si quizá Joe Brady era el freno de mano para esta ofensiva. Y básicamente yo me quedo con los Panthers. Los Falcons. No me inspiran nada de confianza esta temporada. Y yo creo que los Panthers deberían de llevarse este encuentro. Relativamente fácil. Es en casa. Y creo que tienen una mejor defensiva en todos los sentidos. Vayamos con el siguiente partido. En el First Energy Stadium. La casa de los Browns. Se van a enfrentar en un duelo divisional bastante parejo. Al ludo contra los Ravens. Una de las defensivas más eficientes contra el ataque terrestre. En las últimas tres semanas. Una defensiva que ha estado a un buen nivel. Ha jugado bastante bien. Pero no sé. No creo que les va a alcanzar. Mi pick es para los Browns. Unos Browns que la defensiva está entre una de las diez mejores en todos los rubros. Es una ofensiva que regresa Nick Chopp y Karim Hunt. Así que creo yo que esta ofensiva debería verse bastante bien. Elusiva. Vertical otra vez. Como ya nos tenía acostumbrados. Y creo que por el tema de head coaching y todo eso. Creo que los Browns van a dar una campanada. O sea, van a dar un golpe de autoridad. Y volver a decir que. Pues básicamente son un equipo de verdad. Los Ravens es un equipo. Es uno de los dos o tres mejores equipos de toda la conferencia americana. Por el récord hablando. Quizá no por el nivel de juego creo yo. Aunque este nivel de juego pues han estado jugando bastante bien. El tema de Marlon Humphrey pesa bastante la secundaria. También la línea ofensiva pues no me inspira nada de confianza. Miles Garrett contra Alejandro Villanueva. Pues tampoco es como que. Sea el mejor de los machos. Sea el mejor de los matchups para los Ravens. Así que yo me quedo con los Browns. Es en casa. Creo que tienen varios matchups que pueden aprovechar bastante bien. El principal. La deficiente. A esta unidad defensiva aérea que es de los Ravens. Obviamente pueden contrarrestar eso con el ataque terrestre de los Ravens. Pero yo me quedo con los Browns. Vayamos con el siguiente partido. En el SoFi Stadium. La casa de los LA Chargers y los Rams. Pero en este caso vamos a hablar de los Chargers. Vamos a hablar de los Chargers contra los Giants. Ok. Un encuentro tampoco que no me voy a enrollar mucho. Los Giants. No tienen ni pies ni cabeza. No me inspira nada de confianza. O sea, nada la verdad. Los Chargers es un equipo el cual tiene muchísimas armas. Y creo que básicamente por nivel de talento en todos los sentidos. Bueno, la defensiva todavía deja mucho que decían en mi opinión. Todavía no me da esa confianza como para que yo diga estos Chargers son de verdad. Obviamente Justin Herbert está jugando a un gran nivel. Está entre los cinco mejores corebacks de toda la NFL. En yardas. En touchdowns. Es un jugador el cual de segundo año que está haciendo las cosas bastante bien. Yo esperaba una regresión y básicamente sigue rompiendo la liga. Yo por puro talento me tengo que quedar con los Chargers. Y aparte se supone que es en casa. Pero ya sabemos esto. Los Chargers nunca juegan en casa porque casi nadie va a verlos. Aunque creo yo que con la llegada de Justin Herbert debería de cambiar un poco esa perspectiva. Pero ya en un futuro cercano. Veamos con el siguiente partido. En la casa de los Denver Broncos se van a enfrentar a los Lions. Y aquí también sin mucho que decir. Los Lions vienen de su primera victoria. Los Broncos de Denver siguen aspirando por un lugar en playoff. Y yo me quedo con los Broncos de Denver porque es en casa. O sea, por el puro talento deberían de ganar fácilmente en contra de estos Lions. Pero no sé. O sea, no, no. No sé. Estos Lions quizás van inspirados y le ganan en casa a los Broncos de Denver. Y empieza una mini racha de victorias. Pero no los veo ganando en contra de los Broncos de Denver. Básicamente porque los Denver Broncos ocupan ganar este partido. Vayamos con el siguiente partido. Un partido bastante, bastante bueno en el papel. En el Raid Moon James Stadium, la casa de los Tampa y Bucanil. Se van a enfrentar a los Chicago Bills. Perdón, a los Chicago Bills. Es que aquí tengo abajo al equipo de Chicago. A los Buffalo Bills. Un encuentro bastante, bastante llamativo. Los Tampa y Bucanil. Este, pues. Están jugando bastante, bastante bien. Ofensiva y defensivamente hablando. Leona Fournette. Tom Brady. Dios mío. Es el líder en todos los Ángeles de toda la NFL como cobre bajo. La verdad es que. Este jugador está. Es un claro candidato al MVP. Si no lo gana él, no sé quién más lo puede ganar. Está jugando de una manera espectacular. También como Jonathan Taylor. Pero etcétera. Eso, eso es otra conversación. Y la verdad es que estos Tampa y Bucanil. Están jugando de una manera muy, muy efectiva. Y los Buffalo Bills. Me deja mucho, mucho que decir. Deja muchas dudas. La defensiva. No se, no pudo detener el, el predecible ataque terrestre. De los, de los, de los Patriots. La ofensiva. Frente a una defensiva bastante buena. Que es de los, de los, este, Patriots. Pues no pudo hacer nada. Y yo creo que es un macho muy parecido. Quizá los Bucanil no tienen una de las mejores ofensivas terrestres. Pero creo yo que si se lo proponen. Puede correr bien el balón. La ofensiva va a presionar y presionar y presionar. A Josh Allen. Y creo que ese va a ser el factor. Que tanto pueden blichear con la diferente, con las diferentes armas que tienen este front seven. Y en la secundaria. Este, y creo que Todd Bowles va a ser un gran trabajo en contra de un ataque de los Buffalo Bills. Que se ha visto muy, muy eficiente en las últimas semanas. Así que mi pick es para los Tampa y Bucaneers. Vayamos con el siguiente partido. En el Lambeau Field Stadium. La casa de los Packers se han enfrentado en un duelo divisional. Ahora sí. A los Chicago Bears. Sin mucho que decir. Me voy con los Packers. Es un equipo que es superior en todos los sentidos. Sí, es un duelo divisional. Sí, es un, este, regresa a Justin Fields. Pero yo me quedo con los Packers porque al final del día los Packers están jugando de una manera muy, muy buena. La verdad. La defensiva ofensivamente hablando con AJ Dillon, Aaron Jones, Devante Adams Jones es mío. Y esta defensiva que es una defensiva que no tenían en años anteriores. Es una defensiva que estoy viendo un poco más explosiva. Un poco más, no sé, o sea, más sólida por así decirlo. Yo me quedo con los Packers. Pero bueno, vayamos con el último partido del día de hoy que vamos a estar analizando el día de hoy. Desde los picks y predicciones de la semana número 14. En el State Farm Stadium, la casa de los Cardinals, se han enfrentado en un duelo divisional contra los Rams. Un encuentro muy, muy llamativo. Los Rams están casi, casi urgidos de poder ganar o de ganar porque se les está yendo un poco las aspiraciones de ser líderes de la división. Los Cardinals están jugando de una manera muy eficiente. Calvin Murray, Daniel Hopkins, esta gran defensiva. Dios mío. Tienen muchas armas a la defensiva. Jordan Kicks, Isaiah Simmons, Sebi Collins, que no me ha... Casi no he visto tiempo de juego. No sé si está lesionado, no sabría decirles ese dato. Pero en general es un equipo que está siendo bien coachado. Es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien. Ofensiva y defensivamente hablando. No puede ser posible que en cuatro semanas más o menos, sin tus principales armas a la ofensiva, con Cole McCoy, hayas quedado dos ganados, dos perdidos. Es algo muy positivo lo que, o sea, esa marca, ese récord. Sin tu coreback, sin tu corredor, sin tu tight end, sin tus principales dos receptores como era de Andrew Hopkins y AJ Green, pudiste como quiera, aunque el barco se estambalió, pudiste como quiera sobrellevar esa bola, esa tormenta. Pero bueno, yo mi voto de confianza es para los Cardinals, mi pick es para los Cardinals, mejor roster, mejor talento en todos los sentidos. Me están jugando de una manera muy eficiente y a pesar de todas las bajas que han tenido en la temporada, este equipo se ha mantenido bastante, bastante bien. Con el mejor récord de toda la temporada, bueno, de toda la NFL hoy por hoy para esta semana número 14. Así que mi pick es para los Cardinals, los Rams deberían de ganar este partido por estas aspiraciones, por dar este golpe de utilidad, pero estén en casa los Cardinals, están jugando de una manera increíble y yo me quedo con los Cardinals para este partido.